La crisis en el Partido Blanco comenzó a empeorar el 27 de enero, cuando Hipólito Mejía y su grupo fueron impedidos de acceder al local principal, donde se realizaría la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Esto luego de que el Consejo Disciplinario expulsara a Mejía y a Andrés Bautista y suspendiera de sus funciones a Orlando Jorge Mera y a Janilda Vásquez el 14 de ese mes. El saldo, al menos ocho heridos, incluyendo un reportero gráfico y la destrucción parcial de la sede de la organización. El asunto continuó complicándose cuando el día 1 de agosto se celebraron dos reuniones del Comité Ejecutivo, una encabezada por Miguel Vargas y la otra por el expresidente Mejía. Quedan oficialmente abiertos los trabajos de este Comité Ejecutivo Nacional. Vargas y su grupo resolvieron colocar de manera interina a Peggy Cabral como presidente en funciones, a Junior Santos, secretario general, y a Aníbal García Dubergé como secretario de organización, lo que más tarde sería objetado por Mejía y los suyos, para quienes Vargas dejó de presidir el PRD en julio. Rechazar y declarar ilegítima la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional hecha por Miguel Vargas. Antes, se había conformado una comisión negociadora de cara a lograr la unidad. No obstante, las diferencias pudieron más. También se dio a conocer acerca de varios encuentros entre ambos líderes, los que no produjeron frutos. Pasa adelante el sector disidente embargó las cuentas del partido, lo que causó inconvenientes que amenazaron hasta con prorrogar el inicio del anhelado proceso convencionario, pautado para el 23 de febrero próximo. Sin embargo, algunos PRDistas coinciden en que para el 2014 las cosas mejorarán. En el PRD lo que hay es incomprensión, que no nos entendemos, porque hasta ahora todos los PRDistas y la PRDista estamos todos en el PRD. La tapa al pomo la puso Vargas cuando ya en el ocaso del 2013 convocó de manera sorpresiva a la comisión política, la que designó la esperada comisión organizadora de la convención, rechazada de inmediato por la otra parte. Para nosotros es una reunión de los seguidores de Miguel Vargas Maldonado, que es algo divisionista, que es algo que carece de legalidad, de legitimidad. La convocatoria clandestina, sin quórum, de una supuesta comisión política, que más que eso parecería una reunión del equipo político particular de Miguel Vargas. Bueno, el proceso empezó cuando de una matrícula de 260 habían 155 presentes, y todo en el trayecto terminó con una participación de 172 miembros. En varias ocasiones, ambas facciones trataron de limar asperezas, acudiendo a la justicia, que en la mayoría de las veces favoreció al sector institucional, lo que provocó protestas frente al Tribunal Superior Electoral, cuyos miembros fueron acusados de estar parcializados. En fin, expertos han calificado esta como una de las peores crisis del partido de Peña Gómez en sus casi 75 años de historia. Mientras tanto, en el Partido de la Liberación Dominicana, el desborde de candidaturas, faltando tres años para las elecciones presidenciales, ha causado saturación entre la ciudadanía. Si bien es cierto que el partido de gobierno concluye el 2013 con un aura de positivismo, la precipitada carrera por la presidencia de la República ha sido causa de críticas. Entre los que aspiran se encuentran el actual ministro de Economía, Temísto Clesmontaz, el de turismo, Francisco Javier García, y el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. No es ético, no es legal, y estos funcionarios deberían renunciar a sus cargos para poder llevar a cabo sus campañas. Pero hay otros que han activado una campaña a favor del expresidente Leónel Fernández. Estamos organizando equipos para pedirle al presidente que él acepte la postulación nuevamente por el partido. Cualquier es candidato, pero no se gana con cualquiera. Pero Leónel ha sido tres veces presidente, ¿eso es suficiente? Yo siempre dejo que las cosas deciden el tiempo. Todavía no ha terminado el 2013, y las elecciones son el 2016. Con esas declaraciones queda establecido que lo está considerando. El presidente Fernández realmente establece el territorio de la posibilidad ya de su candidatura. La celebración del octavo congreso, comandante Norge Botello, ha sido quizá el evento más importante en este año. En el marco de dicho congreso se aprobó aumentar a 550 los miembros del Comité Central y a 35 los del Comité Político, lo que ha desatado un bombardeo de propagandas. Muy positivo porque eso le ha imprimido hacia lo interno del PLD un activismo fuera de serie. Se espera que 2014 sea un año de gran activismo político, pero también de enfrentamientos entre grupos. A juzgar por las diferencias en torno a la convención de febrero, en el PRD se vislumbra que las pugnas se mantendrán y hasta hay quienes vaticinan un fraccionamiento. Alfredo Acosta, Noticias S.N.